Música Sinuosa, vertiginosa y muy peligrosa, así es la principal carretera de acceso al centro del país, por la que a diario transitan más de 7.000 vehículos y donde la muerte acecha en cada curva. Nos encontramos en una de las vías más peligrosas de nuestro país, aquí ocurre gran cantidad de accidentes y es la carretera central. Se ha venido en prima, de este trailer, de la curva. En este momento estamos en el distrito de San Mateo, pero a pocos kilómetros de aquí, en Chicla, hace aproximadamente un mes ocurrió un terrible accidente. Una minivan que llevaba gran cantidad de estudiantes se despistó, cobrando dos vidas. Pero vamos a investigar el por qué el resto de los estudiantes heridos tuvo que ser trasladado hasta la capital. Están trasladando ya a los 12 escolares que presentan múltiples fracturas y debido a la gravedad de sus lesiones, están siendo trasladados a la ciudad de Lima. Este es el hospital de Matucana y aquí deberían ser trasladados los heridos en caso de un accidente. Sin embargo, como podemos ver, se trata de un hospital bastante pequeño que no cuenta con emergencia, tan solo consultorios externos, aunque cuando es necesario se atiende allí a los heridos. Es lamentable, por ejemplo, cuando ocurre un accidente en Casapalca, por poner un ejemplo, y vienen personas en un estado crítico, no pueden ser atendidas porque no existen los equipos que se necesitan. Prácticamente las personas tienen que recorrer, sin exagerar, entre 70 y 60 kilómetros para llegar a Bravochico, para llegar a algún hospital en Lima. Nosotros vemos morir personas muchas veces en los traslados. El hospital San Juan de Matucana es el único entre Junín y Chosica, pero el título de hospital le queda grande a este centro médico, que no tiene traumashock ni cuidados intensivos y tampoco equipos para realizar una placa de rayos X. Pero además, en estas imágenes vemos cómo las intensas lluvias han generado humedad y hongos en las paredes, lo que no proporciona las condiciones óptimas para atender a un paciente que se juega entre la vida y la muerte. Y continuando con nuestro recorrido, hemos llegado hasta el pueblo de San Jerónimo de Surco, donde tampoco hay un centro médico que tenga la capacidad de atender heridos. Tan solo esta posta médica, que como vemos, es pequeña y bastante básica. Una persona que tiene accidentes de tránsito con lesiones graves debe ser trasladado en un plazo no mayor a una hora a un centro referencial bien equipado. Aquí se suma una segunda problemática, pues para trasladar a un paciente con traumatismos graves, los minutos son cruciales, así como también el equipamiento de la ambulancia en la que se realiza el traslado. Se necesita una ambulancia rural para la zona, de acuerdo a la zona, y que sea tipo 3. Porque solamente estas ambulancias tienen, por ejemplo, defibrilador cardíaco, tienen, por ejemplo, monitores, tienen, por ejemplo, la posibilidad de colocar una vía central para poner expansores que reemplacen la sangre que se está perdiendo en ese momento de la emergencia. Pero el drama no termina ahí, pues luego de viajar por más de 3, 4 o hasta 5 horas en el intenso tráfico de la carretera central y el ingreso a la capital, en muchas ocasiones los hospitales de Lima no pueden atenderlos. Pero lamentablemente llegando a estos hospitales, que ya son hospitales completos, digamos así, se encuentran saturados y no nos reciben a los pacientes porque simplemente no tienen camillas o ya está saturada su capacidad de atención. Mientras tanto, el hospital nuevo de Lima Este, Vitarte, en Ate, completamente terminado y equipado, sigue esperando que el Ministerio de Salud lo reciba para ponerlo en funcionamiento. Este hospital podría salvar la vida de los accidentados de la carretera central.